Ok, hola, buenas noches a todos, yo quiero darle un reporte del laboratorio, por cierto, no les he entregado, así que vamos a darle un pequeño resumen de lo que está haciendo aquí, tenemos lo que hemos hecho en el mes de, bueno, a todos gracias por estar atentos. Oh, aquí quiero decirle, las computadoras están todas bien, aquí tenemos una, acá tenemos otra computadorita que nos han ofrecido al señor Jara, al señor Lema, al señor Jara también. Hola, amigos, aquí están las muchachas. La impresora que nos ofrecieron, si se lo pague, la una, dos, una, aquí está la otra, son dos, uno está abajo y acá está el otro también, los dos y abajo está otro tres computadoras. Ay, mejor se rompe, mejor se rompe. Sí, entonces, tenemos aquí un grupo de niños que la compañera Isabela nos da ayuda. Hola, hola, mija. Entonces, ella está ahorita con los muchachos ahí, deja verlos. Ahí está la otra computadora que está siendo usada y ella creo que está allá al fondo. Está con los niños dándole, 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 enseñándole, enseñándole. Así que ha estado muy magnífico todo esto, gracias a la licenciada. Y creo que está ahí, no le quiero interrumpir. Bueno, de todas maneras, estamos dando funcionamiento al laboratorio. También Nancy nos ayuda los fines a mí durante la semana también, pero esta vez por la pandemia, los adultos los postergó, pero los muchachos todavía están activos. Así que, ahí están llegando. Voy a dar el pequeño reporte. Bueno, el reporte sería de noviembre, pasando diciembre. Pero bueno, pues, dando gracias a la Nancy por compartir, por ayudarnos. Como puede ver, el muchacho, uno utiliza el laboratorio todos los días. Entonces, para mí es maravilloso. Así que, gracias a él. Vamos ahí. La señora Nancy nos ayuda. Bueno, está postergado esto por pandemia, por no hacerlo a los adultos, exponerlo. Tenemos, tuvimos el 18 de noviembre, tuvimos la inauguración del Centro Mágico Mundo de Juego y Aprendizaje de los Niños. Entonces, eso hemos hecho en noviembre. Ahora, pues, básicamente, como puede ver, tuvimos una fotito ahí con la Nancy, con los adultos. También tenemos aquí los gastos que hemos venido haciendo. Este es el, ¿qué reporte es? Séptimo reporte. O sea, estamos ya siete meses activos. Seguimos pagando el internet. Alguien que desee echar una mano con el internet sería excelente. Vamos a ver los gastos que tuvimos. Este último, el mes de noviembre, tuvimos bastante, un gasto bastante de 221. ¿Por qué era eso? Porque realmente, ¿dónde está? Aquí, como ven, pusimos unas puertas, ¿dónde están? Aquí están las puertitas, que le pusimos a la casita comunal, equipamiento de toda esta área. Entonces, esto se consumió. Como pueden ver, ahí fue materiales didácticos que consumimos 72 dólares. Para los muchachos que utilicen, usamos el transporte, el maestro que nos cobró. Este, el material que se utilizó fue de 92 dólares, 15 dólares del internet, más el maestro. Fue un total de 221, así que eso ha sido el gasto para los niños y cuál está funcionando. Está maravilloso. Ahí está. Como pueden ver los recibos, los traigo ahí. Ahí están los recibos. Como pueden ver, a la casita. Bueno, no quiero interrumpir a la compañera, pues por eso ahí está. Se puede ver más o menos qué se hizo. Y ese nos costó. La pizarra también la pusimos. Así que nos ha ido muy bien. Gracias a las personas. Aún contamos con cinco computadoras. Al señor Jara, Sergio, al señor Alema, Alzi. Y a mí también, que compartimos a la señora Llapa, que nos donó un poco de fondos. Que nos regaló también la impresora. A ellos, gracias por los materiales. Y se está utilizándose para los niños. Así que yo les quiero decirle gracias. Este es el séptimo reporte. Y ahorita, pues como les dije, pues ahí había una sobra de la iglesia de San Luis. Y honestamente lo estoy pasando un poco para equiparle un poquito más. Vamos a tener muy pronto una biblioteca. Aquí ya tengo los libros que... Tienen muchos libros. Hola, de nuevo. Así ven. Tenemos varios libros y... Hola, mijo. Entonces, eso vamos a armar este mes. La biblioteca. Así que a esas personas... Así que también son muebles. Entonces, de muebles se va a utilizarse. Y como les dije, pues una aportecita vamos a donar de la iglesia. Vamos a donar aquí al laboratorio para que implementar y mejorar para los niños. Porque se está utilizando. Espero que las personas que han donado para la iglesia estén de acuerdo. Yo pienso que es un acto muy bueno. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Dios les pague, pues alguna pregunta o algo. Me dejan saber, por favor. Como ustedes saben, tenemos el mágico mundo del aprendizaje con la licenciada. Hola, mijo. Estoy grabando un video. Estamos dando ayuda para los niños y la compañera también que nos echen ayuda. Dios les pague. Y pase una linda noche, muchachos. Así como ven aquí, se ve una linda atardecer. Bonito. Feliz noche. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!